¡Excelentes! ¡Del Perú! Estudio de grabaciones Densa del Perú Presenta a la voz auténtica del sentimiento y del Perú profundo ¡Rosita! ¡Rosita de Guaribamba! ¡Dueña de la emoción! Prefiero estar sola que enamorada No quiero saber nada del amor Así sola me quedo, solo he de quedarme Y no padecer ni llorar por amor Prefiero estar sola que enamorada No quiero saber nada del amor Así sola me quedo, solo he de quedarme Y no padecer ni llorar por amor Mi corazón está dolido y sangrante Descontento con tanta decepción El encanto del amor y sus amores Ella no existe ni existirá para mí Mi corazón está dolido y sangrante Descontento con tanta decepción El encanto del amor y sus amores Ella no existe ni existirá para mí Prefiero estar sola que enamorada No quiero saber nada del amor Así sola me quedo, solo he de quedarme Y no padecer ni llorar por amor Prefiero estar sola que enamorada No quiero estar sola que enamorada Prefiero estar sola que enamorada No quiero saber nada del amor No quiero saber nada del amor y sus amores Ella no existe ni existirá para mí Mi corazón está dolido y sangrante Descontento con tanta decepción El encanto del amor y sus amores Ella no existe ni existirá para mí Yo sé que nadie ya podrá curarme Las llagas de mi pobre corazón Ni medicina que calme este dolor Porque dicen que tengo cáncer de amor Así Miguel Herrera, Lourdes Mendoza Y que sigan los éxitos y triunfos Cati Rocío Jureta Ortiz